Tiempo detrás de mí, tiempo pa' notar No sé si es tu vivir, o mi forma de ser Me dejaste así, no supe lo que hacer Tal vez fue culpa mía Te olvido, estoy desesperado Pero no sé tomarle a lo El billet ya está apagado Pero no sé si estamos mejor Tal vez para el otro Ya, 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 no sé por qué Si no deseo de ti No se puede entender Que lo que llevo aquí Desde no te necesitas Tú me viste sentir Te puedes dejar por más Estoy tirado en sol Y yo estoy desesperado Ya, 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 ya Oye, ya, 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 ya Sufrí de poder tanto en marcha Esto pudo salir Dándole vuelta a mi prisión Pensando en lo que hubiese sido mejor Pero sé que está mejor sola Esta bella que se denota Tal vez yo estoy desesperado Pero no acepto morir de lo El VIP ya está pagado Pero no aceptamos mejor Tal vez para el otro Yo, 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 yo